Volvemos a Asia. Los trabajadores de rescate japoneses continúan trabajando a contrarreloj para alcanzar a aquellos que permanecen todavía bajo los escombros, tras los dos intensos terremotos que han experimentado el país. Se tiene conocimiento de al menos 42 muertes causadas por varios temblores que afectaron a la sureña isla de Kyushu la semana pasada. Los equipos de rescate locales han informado de la desaparición de 10 personas, mientras que alrededor de otras 110.000 han sido desplazadas. En Kumamoto, los refugios de evacuación y los hospedajes de emergencia han alcanzado rápidamente su máxima capacidad. Los funcionarios del gobierno declaran que el martes entregarán alrededor de 900.000 porciones de comida en áreas afectadas por el desastre. El primer ministro Shinzo Abe declaró que el gobierno ha estado trabajando para encontrar supervivientes, mientras que el ejército de Estados Unidos también ha enviado tropas y aviones, para reportar las tareas de ayuda. CCTV en español.